1-0 trae para ti el resumen de las noticias de la semana de... Thunder, Thunder, Thunder News, oh my god, si va a haber Blizzcon este año. La compañía Blizzard anunció que Blizzcon, la convención dedicada a sus juegos, se va a llevar a cabo el 3 y 4 de noviembre de 2017 en el centro de convenciones de Anaheim, California, Estados Unidos. Los boletos de entrada van a estar a la venta a partir del 5 de abril y van a tener un costo de 200 dólares. ¿No le pierden? ¿No quieren pavo? ¡Ya se sabe cuándo va a regresar el rapero más famoso! Ah, chirrión, ¿a poco va a regresar el de Caló acá, el Claudio Yarto? No señor, el rapero más famoso de los videojuegos. Está bien. PlayStation anunció mediante su blog oficial que la versión remasterizada del videojuego de 1997 para Appa the Rapper va a estar disponible para PlayStation 4 a partir del 4 de abril de 2017. El juego se va a poder adquirir de manera digital a un precio de 15 dólares y si se paga antes de que comience su distribución se va a obtener un tema del vigésimo aniversario del juego sin costo adicional. ¿Tú tienes que hacer qué? ¡Tú tienes que creerlo! ¡Ya viene un nuevo personaje de Overwatch! ¡Ya! ¡Live! Blizzard anunció mediante su cuenta de Twitter que Oriza, el nuevo héroe del videojuego de acción y disparos Overwatch, sobre reloj, va a estar disponible a partir del 21 de marzo de 2017 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Con la actualización para integrar a Oriza se incluirán varios ajustes para el resto de los héroes ya disponibles y algunos aspectos generales del juego. ¡Uga waga te quiero curao! ¡Perros de Reserva volvió! ¡Bravo! Eh, pero en forma de videojuego de Steam. ¡Uuuuh! La compañía Big Star Games reveló el primer avance del videojuego Reserva Dogs Bloody Days. ¡Perros de Reserva días sangrientos! Inspirado en la película de 1992 dirigida por Quentin Tarantino, Bloody Days va a ser un juego de acción y disparos con vista aérea donde el jugador va a poder volver en el tiempo para planear las estrategias de sus atracos usando la opción llamada Time Back. ¡Tiempo, espalda! Reserva Dogs Bloody Days va a estar disponible para PC un día de estos y después para Xbox One. ¡Qué detalle! ¡Google va a sacar una chamarra inteligente! ¡Me haces pensar con tu noticia! Google y la compañía Levi's van a poner a la venta una chamarra interactiva que se llama Proyecto Yacord. Al usar la prenda que se conecta a un smartphone mediante Bluetooth, se puede tener acceso al teléfono y usar apps o ejecutar instrucciones al mover o presionar ciertas partes de las mangas, además de que también sirve para recargar la batería del dispositivo. Adrián Carvajal, experto en chamarras, dijo que él sabe hacer mejores pero con las nalgas. ¡Un momento! ¿Qué es eso? Así es, es la sección más amolada, la sección más a Shita Grey, la sección más acá, es... El Nintendo Switch ha vendido alrededor de 1.5 millones de unidades a nivel mundial, de acuerdo con información publicada por la empresa de investigación SuperData. Según datos obtenidos de Famitsu y GFK, SuperData informó que en Estados Unidos se han vendido 500.000 unidades de la nueva consola de Nintendo, 360.000 en Japón, 110.000 unidades en Francia y 85.000 en el Reino Unido. También se reportó que 85% de las personas que compraron un Nintendo Switch también adquirieron una copia del videojuego The Legend of Zelda Breath of the Wild y se espera que tanto el videojuego como la plataforma rebasen la cifra de 2 millones de unidades desplazadas antes de que finalice marzo de 2017. ¡Esta fue la sección financiera! La compañía Jason Michael Paul Entertainment anunció que el concierto orquestal de The Legend of Zelda Symphony of the Codices se va a presentar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el domingo 11 de junio de 2017. Sin embargo, todavía no se ha anunciado la fecha en la que va a dar comienzo la venta de boletos. ¡Hasta mí, a pili de la putana! La empresa japonesa Marvelous lanzó un minijuego gratuito que se llama ¡Bakunyu Bananaboto Manpai Challenge! El desafío de la lancha banana llena de chichotas. A fin de promover el lanzamiento del videojuego de disparos con pistolas de agua y tercera persona llamado Sengran Kagura Pitch Pitch Splash. Se puede acceder al juego gratuito entrando al sitio especial y escaneando un código QR. Y se trata de concursos de camisetas mojadas para obtener pequeños videos del videojuego principal como recompensa. Sengran Kagura Pitch Pitch Splash está disponible en Japón para PlayStation 4 desde el 16 de marzo de 2017. ¡Ja, ja! ¡Maldito Konami, Donald! Y el ingeniero y cosplayer de Seattle conocido como The Gator diseñó un casco funcional réplica del personaje Gray Fox del videojuego Metal Gear Solid. La construcción del casco le tomó 7 meses y combinó técnicas de modelaje paramétrico 3D, prototipado rápido de sinterización láser selectiva, moldes de silicón y un microcontrolador ABR para manipular la luz y los servomecanismos. ¡Bob Esponja, pura gente sin qué hacer! ¡Sí, Calamardo, pura gente sin qué hacer! Entra a 1ocero.com para que todos los jueves veas el resumen semanal de Noticias Geeks al estilo Thunder News. No te pierdas todos los lunes un nuevo episodio de Tag con el Ingeniero Matuk. Y si te gustó este video, compártelo, dale like y suscríbete al canal. Y si no, también ándale, no seas aguado. Estas fueron las noticias de la semana de... Thunder, Thunder, Thunder News. ¡Oh, oh, 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 oh!